Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter Strike 2 Y bueno, Induras, hace mucho tiempo que no subí a mi canal de YouTube Videos reaccionando a jugadores profesionales Hace muchos años teníamos una sección que reaccionábamos simplemente a jugadas De, bueno, jugadores profesionales, gente nueva en el counter Hemos subido videos reaccionando a Monesi, a Shroud, a Flusha Bueno, a un montón de jugadores profesionales Así que el día de hoy, como lo extrañaba, dije vamos a traer de vuelta esta sección Y el día de hoy vamos a estar viendo las mejores jugadas de Dunk Que el que no lo conoce, Dunk es un jugador de 17 años Que está jugando para el Team Spirit Y nada, es un guachín que se hizo muy conocido Por tener claramente 17 años y ser extremadamente bueno Y además también de que, bueno, dice la gente que es un poquito tóxico Ahí como que le gusta atoxiquear en las lanes gritándoles a los rivales Andás a ver qué cosa porque el chabón es ruso y no sé en qué le grita Pero bueno, también se hizo muy conocido por eso Así que el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas Vamos a ver qué tan bueno realmente es este tal Dunk Y para que nos vayamos acostumbrando Porque este guachín claramente tiene mucho futuro en el Counter Strike 2 Y puede ser que, quién sabe, se convierta en el mejor jugador del mundo de este videojuego Así que producción, vamos a ver a Dunk si les parece Dale, vamos Bien amigos, comenzamos con las jugadas de Dunk Estamos en el mapa de Ancient También en un 1 vs 4 Uy, 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 uy Donk corriendo Quiere desfusear la bomba, eh Uy, 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 hermano Ah, bueno Mira la cara de Tryhardt de Dunk Onda full chill No hay chance que la gane, amigo Tiene 3 de vida ¿Cómo la ganás? ¿Cómo la ganás? Un ninja, amigo Pincha de una Va a pinchar de una What? No, bueno No sé cómo ganó esta ronda igual, eh Capaz que ahí, en esta ronda Mouse troleó un poquito, capaz No sé A ver, Donk, mapa de Minash, atentos Amigo Ah, y lo sentaron, pero amigo Cómo lo sentó a la P de ventana, ahí, tremendo Atentos, tenemos la POV directamente de Donk, eh Esas son sus settings, atentos, amigos Anoten, anoten que estas son las settings De Donk, eh Uy, Donk entrando en medio, amigo, Nanubis Como Jesucristo Uy, no veas que le quedaba una bala, amigo No, bueno, completamente desquiciado Completamente desquiciado, otra vez la POV de Donk Amigo, mirá, se pone unos gatitos para evitar el Anti-Ghost Tremendo, amigo, lo voy a tener en cuenta No, bueno Este ruso Tripalovsky, amigo, que pega ¿Se hace un Ace en un toque? Oh, le pega a Head Nah, bueno, está chequeado ese tiro, amigo Yo creo que reporto Tiene que ir a recuperar la bomba que está de erupidad Mirá, mirá como mira el mapa, amigo Mirá como, lo único que hace es mirar el mapa Mirá, 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 mirá Mirálo, mirálo, mirálo ¡Wow! Amigo Ey, ey, ey Cuando el tipo estaba en el humo Lo único que hacía era mirar el mapa, amigos Fíjense que inteligente, ¿no? Amigos, cuando vemos esta POV de Donk Es que está jugando Faceit Amigo, contra gente muy conocida Onde está contra profesionales Es un lobby de Faceit Todo pedorro Con gente level 10 pero full random Que level 10 porque es carriada No, 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 no Estos son hubs y lobbies de profesionales, ¿eh? Che, me gusta la mira de Donk, amigo Lástima que juega en 4 tercios Me parece muy raro que juegue en 4 tercios Está bien, estamos viendo la POV de él O sea, estamos viendo la POV de él Pero no su streaming Pero cuando lo mostraron Juega en 4 tercios Raro, es un chabón joven, 17 años Puede ser que esté acostumbrado a jugar en full HD, ¿no? Amigos, ya que estamos Les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido De reaccionando a jugadores profesionales O promesas del Counter-Strike 2 Obviamente que me lo pueden dejar en los comentarios Simplemente romper un like En este video, ¿no? Que también ayuda mucho Y sigamos viendo a Donk Que con esa llamarada Esa deal llamarada Está haciendo destrozos, ¿eh? A ver, ¿cuántas que le va? Dos kills nada más todavía ¿Qué otra? Ay, 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 ay Eso soy yo disparando, ¿eh? De repente Donk se convirtió en Sirius Ah, bueno, hola Ojo que estamos en el mapa de vértigo Primer clip que vemos de Donk En el mapa de vértigo Pero estamos viendo a Chopper Ahora sí, Donk En Pilar Ahí en la esquina escondido Switchando Ay, ay, ay ¿Cómo no le pegó una bala? La story, amigo Uy, qué le pone al tercero, amigo Le apagó la compu, ¿eh? Pero lo que le erraron Manita querida Uy, uy, uy Las USP, hermano Uy, uy, uy Donkey le hice El Donkey Kong le dice el Gaules Dale, Donkey Donkey Kong, Donkey Uf, casi entra, ¿eh? Va a entrar para mí, ¿eh? Amigo, está boleado, amigo Él ya sabe, dice Gaules Bien, ¿ves? Acá tenemos la pop Directamente de Donk Y el chabón juega en cuatro tercios No sé qué resolución será, ¿no? Pero sabemos que es un cuatro tercios Estirado Mirá la mira tensa que tiene el tipo, ¿eh? Oh, no, no Es buenísimo No, 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 no Tiene un, no sé, amigo Tiene un Tiene como un control de la mira, boludo Tremendo Fíjense el control de mira Que tiene el tipo, amigo Es increíble Oh, no, es increíble Es increíble No, lo mata su compañero Full troll A verte Próximo mapa, Nuke Uy No, amigo La apagada de compu Amigo, quiero ver de vuelta Quiero ver de vuelta esta jugada, boludo Parece que le pega corriendo, amigo Que no hace Amigo, parece que no hace una de ahí Que locura Parece que ni se frena, amigo Yo lo reporto a Insta Si a mí me pegan ese tiro Yo clic derecho Pum Reportar Wallhack Aimbot Todo junto Ah, bueno Amigos, ese fue mi WhatsApp, boludo Así que No agarran su WhatsApp web Porque me acabo de llamar mi WhatsApp Ok Claro, Donkey Nah, bueno, bueno, bueno Cómo corre con las pistoles Continuamos Este se va a comer un Ferrari, amigo Toma El Alu lo va a pagar Alu, ya está jubilatia Lo está re viejo Amigos, recuerden que este tipo Tiene 17 años Amigos Amigos, mirá el control del recoil Que tiene Don Es completamente absurdo Amigo Se le ven las cabecitas Nada más, amigo No, bueno, bueno El Ace No, 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 no Lo que es ahí, Don No tiene sentido Amigo Cómo puede ser Cómo puede ser Por favor A ver, Don con AP Me sirve Primera, primera Me sirve el AUPI Ay, ay, ay Con el AP se cae, Don ¿Qué? Que se va a caer, amigo Me da la bala Que le pongo Ay, no, amigo Si ese es Don Te morís No piques Te vas a morir, amigo Ojo Foster No era Don Por eso no se murió, ¿no? No, miró la Don En el Saigon Tech 9 Entrando al Saigon Tech 9 Ahí sigue Don Disparando Mirá la Don Cómo corre Uy Amigo Parecía la mismísima muerte A mí Entrando al Saigon Matando a todos Con la Tech 9 Amigo Decime que le pone uno a este Cómo corre el tipo Lo que corre Si es un Ace No le importó nada Ahora tenemos El poco de Don De vuelta Me sirve Mirá la de esto Que tira No, mató a sus compañeros Igual es muy buena de esto Se caga de risa El pendejo encima Y bueno, amigos Hasta acá el videito Del día de hoy La verdad que Don Para mí Es la gran promesa El Contrastriders Sin duda Anótenlo Porque yo sé Lo que les digo Hermano Si les gustó La idea Pueden dejar un rico Like Si sos nuevo Te invito A que te suscribas Amigos Y cada día Somos un punto más Y nada Brother Comentate con ese Estimo Y también En el próximo Videito Loco De esto Que hago Yo siempre Así que la gente Abrazo Para todos Y chau Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!